Me llamo Agustina, tengo 38 años, todavía estoy desde el 2005 en prisión. Me llamo Junior y tengo 43 años. Yo vengo de una situación de calle pura y dura, pues durmiendo entre cartones y con barba de varios meses y higiene poca. Hola, soy Noemi Pérez, tengo una discapacidad del 65%, mi discapacidad es visual. Me llamo Luis y tengo 42 años. Tenía problemas con el alcohol y estaba en el paro. Una situación familiar, pues, un poco complicada. Fundación Integra es una entidad que surge para ayudar a las personas que han tenido un pasado más difícil a encontrar un trabajo normalizado en empresas. Lo que marca sus vidas, lo que habla del valor que tienen sus vidas, es su capacidad de superación puesta en acción. Y nosotros desde la Fundación intentamos darles oportunidad de que pongan en acción esta capacidad. Es muy importante que nosotros les ayudemos a abrir la puerta de la empresa, esa puerta para la primera entrevista y luego ya son ellos los que se ganan el puesto de trabajo. Salí en noviembre en tercer grado y en diciembre ya estaba colocada para trabajar. A mí lo que me ayudó es la pertenencia a algo, ¿no? Y pensar que es una manera de empezar a cambiar la manera de vivir y de ver las cosas. Mandé el currículum vía mail y en menos de una semana se pusieron en contacto conmigo, me preguntaron mis preferencias. Y meses después me encontraron el puesto actual en el que estoy, que llevo año y medio, que es en sanidad residencial. Trabajo de recepcionista y de administrativo, atendiendo a las labores de dirección, de recursos humanos. Estas personas, por cómo han tenido que luchar en su vida, pues son gente que tienen muchas ganas de trabajar y se lo toman muy, muy en serio. Tienen un sentimiento, una sensación de agradecimiento mucho más alta que el resto. Tienen un punto distinto y es su compromiso con el trabajo y su ilusión. Los valoramos exactamente igual que el resto de los candidatos que se puedan presentar a trabajar con nosotros. Es una forma de volver a la sociedad parte de algo que la sociedad nos ha dado. Una fundación como Integra, una empresa del estilo de Ferrovial, aporta mucho. Genera orgullo de pertenencia, que al final acaba siendo rentable también para la empresa. En este caso, como muchos, igualdad es igual a éxito. El modelo de colaboración entre ONGs y empresas a través de la fundación. Garantiza que el proceso de selección sea un éxito. Desde el primer momento, el equipo de la fundación, a nosotros nos ha parecido un equipo extraordinariamente profesional. Y sobre todo, ilusión, una ilusión contagiosa, ya transmite la ilusión. Son muchas las personas que han podido cambiar gracias al trabajo de la fundación. Yo le estoy enormemente agradecida por todo lo que han hecho por mí y por muchos compañeros. A las empresas les diría que confíen en nosotros porque somos personas que damos todavía más que el resto. No somos un problema, podemos ser un incentivo. Porque para nosotros poder trabajar nos da un valor a nosotros mismos. Se me ha tratado como a cualquier otro compañero, se me ha exigido exactamente igual. Y de hecho se me ha hecho ser mucho más proactiva. Somos gente que tenemos muchas cosas que demostrar, porque ya que hemos demostrado que sabemos hacerlo mal, pues tenemos que demostrar que también sabemos hacerlo bien. Con esa confianza sobre todo. Se confían.